Cubano regular, miren aquí. Ninguno de los salarios de los médicos va a aliviar las colas de los cubanos. Ninguno de los millones ganados por las brigadas comunistas médicas por el mundo va a solucionarle ni a facilitarle absolutamente nada al cubano de a pie. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién responde por el dinero? Pero, ¿serán estos dólares, estos millones de dólares lo que llevaba Canela en su maleta para la República Dominicana? Pregunto yo que lo pregunto todo. Ese video que pusimos ayer aquí de una comitiva, la comitiva presidencial del puesto a dedo que se baja del helicóptero, que se montan en un jet privado. Todo el mundo va con maletas si ustedes lo ven allí. Esas maletas pueden llevar dólares, sí. Esas maletas pueden llevar oro venezolano, sí. Esas maletas pueden estar cargadas de tráfico, sí. También. ¿Por qué razón vuelan con el radar apagado este avión? ¿Por qué razón están viajando en tres meses, más de doce veces a la República Dominicana en los aviones regalados por Chávez a Fidel Castro? ¿Por qué? ¿Dónde está el dinero de las brigadas médicas? ¿Dónde está el salario de los médicos cubanos que están en Argelia? Si no se lo pagan a ellos, ya ni siquiera le pagan la miseria que le iban a pagar. Ya no le están pagando absolutamente nada hace tres meses. ¿Dónde está el dinero? Bueno, pues puede estar en las maletas de Liz Cuesta, de Díaz Canel y de toda esa gente. Porque yo veo que las maletas pesan. Fíjate, si tú te fijas, todos los bolsos pesan. Y todo el mundo anda con dos bolsos. Nadie con uno y ya. No, no, mira al hombre de la mochila. Mira cómo pesa esa mochila. Se le ve en el peso de la mano, en la fuerza de la mano. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues yo creo que lo que está pasando es que están buscando la manera de salir huyendo. Lo que está pasando, señores, es que están preparando el terreno para cuando pierdan. Porque saben que están acorralados. Los tenemos acorralados. El despertar del pueblo de Cuba, de los que han despertado hasta ahora, los tiene aterrados. Las protestas en las calles, los barrios que aisladamente se levantan, que se enfrentan a la policía, que reclaman sus derechos, es el terror de la dictadura cubana.